Tristador que yo soy, dulce como la caña, bien sabroso como marrón, fuerte como el cabalbo, ese es mi rigoso, si quieres bailar sabroso, ven conmigo pa' mi Cuba, su ritmo bien contagioso, y ahora vamos a ver sin duda. Y ahora vamos a ver sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!